Tumor paratiroidio atípico en una glándula ectópica, reporte de un caso. El tumor paratiroidio atípico, antes conocido como adenoma atípico de paratiroides, es una entidad introducida en la última clasificación de tumores paratiroides de la OMS del año 2022, siendo una neoplasia paratiroidea de potencial maligno incierto. Presenta características arquitecturales sospechosas de malignidad, pero carece de hallazgos histoporfológicos inequívocos de malignidad, invasión de tejidos adyacentes, embolias angiolinfáticas, invasión pelineural y o metástasis. Presentamos un caso de una adenoma doble con una glándula ectópica cuya histología resultó tumor paratiroidio atípico y un carcinoma multicéntrico de tiroides. Se presenta una paciente femenina de 78 años que refería a azteña malestar general de varias semanas de evolución, antecedentes de hipertensión arterial, tabaquismo y osteoporosis. Ingresa con vómitos y deterioro del sensorio. Su laboratorio reflejaba una calcemia de 18.3 mg por decilitro para la hormona de 3.834 ng por mililitro. Se efectuó una ecografía cervical que no evidenció tejido paratiroidio. Una tomografía axial computada mostró una formación retrotiroidea. Es intervenida quirúrgicamente bajo anestesia general, resecándose la hemitiroides derecha por ser nodular, junto con la paratiroides inferior derecha aumentada de tamaño. La anatomopatología informó tiroiditis de Hashimoto nodular con dos focos de microcarcinoma papilares y adenoma paratiroidio inferior derecha. Evoluciona sin descenso de la calcemia ni de la paratormona, por lo que se realiza un PET con colina, donde se describe una formación nodular en el mediastino posterior. Se realiza una nueva cervicotomía bajo anestesia general y se localiza una masa de 8.3 cm que se extendía a nivel retroesofágico prevertebral desde el segundo anillo traqueal hasta la región retroexternal. También se completó la tiroidectomía total. La anatomía patológica informó varios ganglios linfáticos con adenitis reactiva, ausencia de metástasis, tiroiditis linfocitaria en el lóbulo izquierdo y un tumor paratiroidio atípico de localización ectópica sin permeación perineural, embolias angiolinfáticas, invasión capsular ni estructuras adyacentes, con un foco de necrosis, una mitosis por cada 10 mm2, QI 67 del 5%. El deterioro del sensorio, así como el malestar general que presentaba la paciente, desaparecieron inmediatamente luego de la cirugía, pero llamativamente el descenso de la paratormona demoró una semana. Fue externada sin morbilidades y a los 6 meses se encuentra con una paratormona de 16 ng por mililitro. El hiperparatiroidismo primario generalmente se debe a un adenoma único de paratiroides, que infrecuentemente puede ser doble. El tumor paratiroidio atípico comparte características clínicas histológicas con el tumor paratiroidio, diferenciándose del mismo por su evolución, teniendo mayor tendencia a la crisis hipercalcémica, según algunos autores. Esta nueva entidad es una neoplasia compuesta por células principales paratiroidias con presencia de tractos fibrosos asociados a hemociderina y sin evidencia de claro crecimiento infiltrativo o necrosis. Debe considerarse tumor de potencial maligno e incierto y requieren un seguimiento estrecho a largo plazo. Según los criterios diagnósticos más actuales, la parafibromina es una proteína nuclear codificada por el gen CDC73 con un papel supresor de tumores en el desarrollo de carcinomas de paratiroides hereditarios y esporádicos. Es considerada como una proteína reguladora de genes implicados en el crecimiento y la supervivencia celular. La inmunoestoquímica de parafibromina se considera en tumores paratiroidios atípicos y en carcinomas para conocer una probable mutación del gen CDC73, mutación de la línea germinal o somática. La deficiencia de parafibromina podría ser un predictor de evolución, recurrencias y riesgos de metástasis. El tumor paratiroidio atípico representa el 1.2 al 1.3 del hiperparatiroidismo primario. Muestra características sistológicas y citológicas sospechosas de carcinoma sin poderse identificar los criterios diagnósticos del mismo aunque se hayan estudiado suficiente cantidad de muestras del tumor. Los criterios diagnósticos según la OMS del 2022 deben evidenciar Nidos celulares con estroma fibroso denso, células atípicas con nucleolos aumentados de tamaño, adherencias pero sin clara invasión a los tejidos asescentes, fibrosis en banda, patrón de crecimiento trabecular, figuras de mitosis atípicas 5 por cada 10 milímetros cuadrados, necrosis de coagulación, parafibromina negativa, QI 67 mayor al 5%. El diagnóstico diferencial con carcinoma se debe realizar en base a criterios histopatológicos inequívocos de malignidad. No se han encontrado relación entre el carcinoma papilar de tiroides, uni o multicéntrico como en nuestro caso, con el tumor atípico de paratiroides. Muchas gracias.